Hola amigos, ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidos a otro nuevo video para este canal, como siempre, como siempre trayéndoles toda la información de lo que está sucediendo pues alrededor de las redes sociales y en el mundo con gente importante, gente muy muy conocida. En este caso, pues vamos a hablar de lo que está pasando y los titulares que están poniendo en muchas páginas de internet de noticias en donde dice la carrera de Ángel Aguilar, la carrera de Ángel Aguilar llegó a su fin en México, ¿Realmente crees tú que la carrera de Ángel Aguilar se acabó totalmente? Yo la verdad no lo creo, a pesar del comentario tan desafortunado que hizo esta jovencita que hoy le está pasando factura. Pero antes de continuar con la información, como siempre te quiero pedir que te suscribas a este canal, activa la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada que subimos un video. Muy bien, ¿Qué está pasando con Ángel Aguilar? Pues ustedes están viendo, se está hablando mucho de ella, hay mucha gente haciéndole videos, dedicándole videos, sobre todo gente de aquí de México que realmente está muy enojada con ella por los desafortunados o el desafortunado comentario o el post que hizo, no sé si en Twitter o en Instagram, en el que ella menciona que ella se siente veinticinco por ciento más argentina y que eh está incluso planteándose el dejar de cantar música ranchera y cantar puro puro tango. Esto, esto prendió fuego en el pueblo de México. ¿Por qué? Porque básicamente eh la familia Aguilar, todos sabemos que ellos toda su vida, básicamente, ellos toda su vida, pues se han dedicado a cantar eh música mexicana, música ranchera, y pues gracias a eso, les ha ido muy, muy bien, dejando de lado que tienen un gran talento, una gran voz, eso nadie se lo discute, eso lo llevan en en la sangre ellos, su su talento lo tienen en la sangre. Pero lo que ha enojado a la gente mexicana es que Ángel Aguilar haya dicho, es algo que ustedes no, no entenderían, ¿No? Como llamándoles ignorantes y que no van a saber el por qué ella hizo ese dichoso comentario. Y la gente, la gente, pues, enojada, eh, le están diciendo de todo en redes sociales. Incluso, eh, hay gente que ya ha dejado de asistir a sus conciertos porque sí pegó, pegó en el en el pecho de un mexicano, eh, esos comentarios que esta jovencita hizo. Porque hay muchos preguntándose y diciendo si esta joven se siente veinticinco por ciento argentina e incluso se está planteando el hecho de dejar de cantar la música ranchera, la que le ha dado todo, ¿Qué demonios hace cantando la música ranchera? ¿Por qué? La respuesta es muy fácil. Los mexicanos amamos esta música. Y cuando encontramos a alguien o sabemos de alguien, de un artista que lo canta aparentemente con el corazón que realmente siente ese tipo de música, ahí van a estar, van a apoyar a ese artista al cien por ciento. Pero si esta joven realmente no sentía en el corazón la música ranchera, ¿Por qué lo hacía? Mucha gente anda comentando que la música mexicana para la familia Aguilar siempre fue lucro y mercadotecnia total. Los mexicanos para la familia Aguilar somos pura mercadotecnia porque ellos realmente saben, saben que el mexicano cuando encuentran a alguien que canta la música ranchera con el alma y corazón, el mexicano ahí va a estar apoyando al cien por ciento. Y por eso mucha gente ahorita le está dedicando videos a Ángel Aguilar con respecto a lo que dijo. Y todos, muchos, mucha gente está completamente indignada, eh, decepcionada de, de la familia Aguilar, porque el padre, eh, eh, Pepe Aguilar, pues es obvio, ¿No? Es su papá y él va a salir a defender a su, a su hija de los comentarios que ella hizo. Yo siento que el papá en vez de haber salido a defenderla, pues, eh, hubiese hecho alguna otra cosa, ¿No? En vez de de darle la razón a ella. Y eso que hizo el papá, pues, no le sirvió de mucho porque terminó perjudicando todavía más el, el, la imagen de su hija Ángela Aguilar. Y ya incluso algunos están yendo mucho más atrás hablando hasta de 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 su abuelo, de Antonio Aguilar, porque hay gente que hace comentarios como de si eh Antonio Aguilar eh viera lo que ella comentó hoy en día, eh, preferiría volverse a morir. Y hay gente que les responde, le dicen, Antonio Aguilar fue igual, tanto amó a México que hizo que sus dos hijos nacieran en Estados Unidos. O sea, comentarios como de este tipo ya están comenzando a surgir. La familia Aguilar por ese comentario que hizo esta jovencita está comenzando a mancharse de una manera muy, muy triste. Tenían, tienen, porque todavía tienen una carrera inmaculada, eso nadie se los puede discutir, pero desafortunadamente creo yo, Ángela Aguilar perdió el piso totalmente. La niña no supieron cómo manejarla y ha perdido el piso por completo. Ahora la gente pues anda diciendo comentarios como de bueno, pues, esperemos que ahora eh los argentinos o en Argentina o donde quiera que esté, los argentinos le llenen sus este sus conciertos, sus palenques, y todo este tipo de comentario la gente lo anda diciendo. Y ya se anda rumorando y diciendo que también incluso en sus conciertos ya no los está llenando. O sea, los mexicanos realmente quedaron muy indignados con esta esta muchachita por ese comentario que ella hizo. Hay gente incluso que dice que nos tratan al pueblo mexicano de ignorantes por esta niña eh menosprecia evidentemente la música ranchera porque ella dice que la va a dejar incluso se la plantea dejar de cantarla y ahora cantar puro tango. Imagínate. Y si a eso le agregas el tema de que el papá lejos de ser un poquito más digamos coherente pues la le apoya cien por ciento lo que su hija dijo. En fin. ¿Tú qué opinas? ¿Tú realmente crees que estamos ante el final de la carrera de Ángel Aguilar aquí en México? Yo como dije al principio no creo porque pues al fin y al cabo la jovencilla tiene un talento enorme que sí desafortunadamente hizo ese comentario eh pero así como que decir que es el final de su carrera no creo no creo lo dudo mucho pero sí va a ser un este va a ser una mancha una mancha muy fea que que va a tener Ángel Aguilar en su carrera como artista y cantante de la música regional mexicana que esperemos pues tenga la humildad y tenga la sensatez de pedir pues una disculpa ¿No? Al pueblo mexicano que es de quien se se debe a todo el éxito que ella ha tenido porque aquí en México aquí en México es donde ella se dio a conocer. En fin. Yo con esto me despido que tengan un excelente día y nos vemos en el próximo video. Bye bye gente. De. No. De. 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 De De De. De 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 De. De 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 Die De 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 De怎 Thank